Desde hace un tiempo ya pensando, viendo cómo nos podíamos elaborar esta situación que se plantea en muchos casos en nuestra sociedad. El 1% de la población mundial, según la Organización Mundial de la Salud, padece este trastorno, donde realmente creemos que es necesario que la provincia aborde esta situación. Por eso este proyecto tiene por objeto garantizar el derecho de las personas con tardamudez o difluencia, como se llama también difemia. Se tiene muy baja estima a la persona que padece de este trastorno, que no están preparados en algunos casos nuestras instituciones para poder asumir o abordar este tipo de trastornos y cómo manejarse ante una situación en particular. Claro, por eso este programa lo que propone es un abordaje integral del trastorno, pero además una detección temprana. Exactamente, una detección temprana con el acompañamiento del Estado a través del sistema de salud. O sea que los tratamientos no son tratamientos costosos como para que digamos que es imposible abordarlo, porque muchas veces el planteo que tenemos es quién solventa este tipo de leyes o si las prepagas están en condiciones de poder asumirlo. ¿Cuáles son las funciones específicas que propone al menos este proyecto de ley? Bueno, la contención, el acompañamiento, la capacitación con estrategias para optimizar la detección temprana, promoviendo la creación de consultorios especializados en hospitales públicos, asistiendo a los establecimientos y capacitar al personal interviniente, concientizándose y sensibilizando a la población sobre la tardamudez o difluencia. Lo que se crea son medidas y políticas públicas que tiendan a elevar la calidad de vida de las personas con tardamudez o difluencia. Bien, este proyecto ya se encuentra en comisiones, ya fue abordado y trabajado en comisiones. ¿Cuál es la situación actual dentro de la Cámara? El proyecto ingresa hoy. El proyecto ingresa hoy, está ingresado, está girado a la Comisión de Salud. E vamos a seguir. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video